Para ponerlos en contexto, estábamos restaurando y modeando un ship para esperar el día pico de la partida y poder explorar la ciudad de Louisville tranquilos, pero se nos venía el día pico encima y nos faltaba mucho para poder terminarlo. Estábamos llegando a la cantidad máxima de zombies en esta partida, que sería 8 veces más de lo normal a los 2 meses, y nosotros teníamos solamente una Glock silenciada con algunas balas y un par de melebuenos, así que tomamos la decisión de mandarnos hacia la armería que está cerca del centro de la ciudad para conseguir municiones, quizás algo de armamento y ver si podíamos conseguir algún silenciador de escopeta o rifle, porque lo íbamos a necesitar muchísimo. Pero claro, estamos jugando Project Zomboids y la cosa no va a ser fácil, porque acá nada sale como nosotros queremos que salgan, así que voy a intentar lootear esa armería. Ok, ya tiene... mirá vos. Buenísimo, los rábanos ya tienen semillas, boludo. Esto hay que volver a plantar. Estaba pensando... no, es que no podemos demorar más tiempo, boludo. Estaba pensando en buscar las cosas del jeep y a aprontarlo para ir al... para ir al centro, a la armería, pero creo que vamos a tener que empezar a movernos desde ahora. Porque si viene el día pico, ¿o qué estamos? No falta mucho para el... para que haya aún más zombies. Capaz que vamos a esto, ¿cómo ves? La armería hoy. El problema es que creo que nos va a llevar todo el stream a hacer eso. O la cantidad de zombies que vamos a encontrar ahí va a ser una estupidez. Bueno, quedó... se van las trampas, quedó en los rábanos plantados. Habría que conseguir más tipos de semillas, pero no hemos encontrado por ningún lado. Lo que vamos a probar ahora va a ser algo. El plan para ir a la armería... Vamos a esta zona. Podríamos ir a esta zona que está... hay que ver cómo llegar ahí, porque es una locura. Pasar por la autopista creo que no va a ser muy buena idea. Quedarnos por una casa de estas. Asegurar una mansión de estas. Empezar a acercarnos con el auto. De a poquito, matando. Al tener la casa asegurada, vamos cuando venga la noche, volvemos, dormimos ahí. Pero tratamos de seguir avanzando hacia la armería. Yo creo que es eso. Vamos a mandarnos directo a la acción hoy. Puede estar heavy. Puede estar very complicated. Es todo o nada en esta. Tenemos mucha comida. Tenemos más melees acá todavía. Tenemos la almadena. Tenemos más comida. Todo esto conseguimos el otro día en el super aquel. Acá tenemos más melees. Vamos a la cena ya que estamos. Ya son 20.30. Queda una linda cena. Así que... Bueno. La pasta la ponemos acá. Los rábanos. Seguramente para el otro día... Estos están congelados. Les falta poquito para que se descongelen. Al otro día hacemos una ensalada para desayunar. Y creo que nos empezamos a retirar, ¿eh? Uy, me tengo poca fe en esta salida. Les voy a ser sincero. Eso es lo que me va a terminar matando. Vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a llenar las botellas. Pero nos queda más combustible, ¿eh? El jeep creo que tiene algo de combustible. Ok. No me acuerdo cómo estamos de combustible en el vehículo mío. Estamos muy justo de balas 9 milímetros. Lleva la cinta para reparar los machetes. Buena idea. Bueno, miren lo que es esta glock, amigo. El machete. Vamos a llevar la katana en el cinturón. Este otro machete en la espalda. Esto va para el cinturón. Perfecto. Vamos a llevarnos todo. Y están como... Ok, están todos llenos. Bien, vamos a llenar esto. Trajimos comida. Trajimos buenos melees. Estos zombies se están moviendo. Después que me morí con el otro personaje en una casita de Essence, de estilo estas, así, las odio. No las quiero... No quiero ni lootearles. Mirá la cantidad que se están moviendo para allá, boludo. Trata despacito si no me escuchan eso, hombre. Qué locura de zombies. Esto no es nada cuando lleguemos al centro, amigo. Es que... Me imagino que la armería va a estar así de zombies. Vamos a pasar días. Hay que llegar... Son 10 y 40 recién. Hay que llegar directo... Directo... A limpiar una casa. Directo. No hay que perder tiempo. Limpiar una casa, una zona en realidad. Meter tablones... Y dejarla segura, entre comillas, para pasar la noche. Y a partir de ahí, recién ir limpiando hacia la... La armería. Y vamos a ver si podemos llegar. Y necesitamos, antes que nada, lootear todo... Todas las armas antes del día pico. El día pico es a los dos meses. Y en lugar de ser... De mantenerse en por cuatro. La partida... Va a llegar a ser un por ocho de zombies. Por eso la PC está sufriendo lo que está sufriendo en este momento. Y déjalos que pasen a esos. Che, creo que es por acá, eh. No me gusta esta calle súper cerrada, boludo. Acá tenemos que empezar a buscar una zona... Una zona segura. Zona segura las bolas, ¿no? Pero... Pero mirá esta zona. Esta zona no tiene tantos zombies. Me van a caer todos los que venían de atrás. Acá creo que fue donde conseguimos la katana el otro día. Ah, es acá a la izquierda las casas. La que está cerrada por... Ah, mirá vos. Vamos a venir a las mansiones de acá abajo. Creo que es acá. Bien, acá hay unas casas. Me gusta. Bien. 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 Un zombie adentro de esa casa. ¿Sabes que me está tentando este lugarcito acá que está encerrado? Me está tentando. Pero estas casitas tienen pinta de estar muy chill, eh. ¿Qué nivel de puntería tengo? Tengo nivel 5. Está bien. ¿No hay un tablón ahí? Hay una banda de zombies acá. Vamos a limpiarlo todo, te digo. No quiero usar mucho, no quiero usar mucho la 9 milímetros. Tengo muy pocas balas, solo. Muy pocas balas como para estar gastando... La gastamos después cuando vayamos al... Alarmería. Bueno, creo que estamos... Vamos a revisar esta otra casa. No está mal esta casita para pasar ahí. Ya que tenemos esta zona media segura. Y no hay muchos zombies. Viste que típicos grupitos que hay de vez en cuando en alguna casa o algo. Así es esta zona. No son grupos muy grandes. Si aparecen capaz que no nos complican tanto la vida. Así que... Puede ser bueno quedarnos acá. Voy a poner esto acá. Y esta va a ser nuestra casita para... Nuestra avanzada para ir a lootear la... La armería. Que está lejos de la armería. Ya dejamos esta casita un poco... Uy. ¿Aún no aparece el zombie random que lo muerden? No, todavía no. Se va a aguantar un poquito más a que estemos más cerca de los 10k. Allí va a venir. Vamos a meter... Acá no pasa nada que entre en soy. Porque hay una puerta de por medio. Vamos a poner acá. Vamos a poner en el cuarto. O que ese puede ser el zombie random que estábamos hablando. Lo acabo de counterear. Acabo de hacer counter al maldito zombie. Bueno. Estamos bien. Estamos con la casa decente para quedarnos. Que es esta acá. Acá tenemos el vehículo por acá. Y bueno, los zombies que teníamos marcado acá que abrían una cantidad. Los matamos a todos. Y acá... Esta es la zona que está cerrada. Pero acaba de estar lleno de zombies. Y como ya tenemos esto medio libre, no creo que haga falta ir allá arriba, ¿no? En ese caminito vamos al vehículo y de ahí nos empezamos a mover para arriba. Cualquier cosa de la noche volvemos. Vamos a marcar esto como... Lugar seguro. Bueno. Ustedes entienden por seguro qué significa en este juego. No hay ningún lugar seguro en realidad. Pasan en 7 Days. El 7 Days es un juegazo. Juegazo, juegazo. Oh, puta. Oh. Buen momento para subir eso. Quería que habré empujado, no? A ver, me he dado una vuelta ahí. Hola, anda, ya le parecemos nosotros en carnaval, boludo. Voy a pegar un par de tiritos. Oh, let's go. Bien, 9 milímetros. Me viene perfecto. La bandolera de cartucho y munición. En este momento me serviría más la de munición que la de cartuchos porque no estamos usando escopeta. Sí, me vendría mucho mejor la de munición. Esos zombies se vienen para acá. Vamos a matar a estos zombies y nos vamos a la casa. Vamos a demorar un poquito en matar a estos. Bien. En realidad estamos caminando para atrás sin mirar para atrás, pero bueno. Estoy pronto para esperarme un... O sea, ya me estoy esperando un zombie en la espalda y girarme. Bien, hay muchos zombies ahí abajo. No vamos a... No vamos a seguir avanzando porque ya se viene la noche y no quiero volver a casa y que hayan... Pichos en la vuelta y tener que pelear de noche, así que... Hoy justo me cansé, mira. Vamos a ir tranquis. Que si nos apuramos hay mucha más probabilidad de morir, así que... Chill, chill. Vamos a comer, tomar. Nos queda bastante comida en el vehículo. Y cualquier cosa tenemos las... Estos barrios acá para lootear las casas, así que estamos perfectoide. Bueno. Esta casa está cerrada. Está segura, entre comillas. Así que nos aguantamos un cachito. Decime que es uno solo. ¿Para qué sirve la bandolera de cartucho para recargar más rápido las escopetas? Bueno, comemos unas papitas y el otro día se sigue limpiando. Papitas fritas. Vamos a sacar un poco el agurrimiento con esto. Siempre vivía acá, sí. Si fuera por mí, estaría viviendo, no sé, en algún otro lugar. Cuando era más chico, tuve la oportunidad de irme a vivir a Montevideo, por lo que quería hacer. Y no fui, porque viste que uno cuando es más chico es más pelotudo. Y no me fui porque tenía novia acá. Y bueno. Uno me decían, te vas a arrepentir más adelante. Y bueno. En ese momento no lo pensás, pero más adelante decís, la puta madre, qué pelotudo que fui. Pero bueno. Viste que cosas buenas y malas en la vida te llevan a donde estás hoy. Y hoy estoy bastante contento, así que quizás si hubiera ido no sería nada lo mismo. No han habido ni buenas decisiones ni malas. Simplemente decisiones. Nacional o Peñarol? A mí son todos malos, boludo. ¿Qué querés que te diga? Estoy resi ofendo a alguien. Pero no me llama para nada la atención el fútbol. Y menos de acá de mi país. Son todos muy malos. Los ves y es como ver una pelea de UFC. UFC, ¿no? Es de aquellos que se cagan a trompadas. Dios. No paran de venir, boludo. Y esto no es nada. Igual ya estamos bastante cerca de la... De la armería. Te van a ver muchísimos zombies enfrente. Pero no estamos tan lejos, ¿eh? Creo que es la siguiente calle. Bueno. Hay muchos zombies acá, ¿eh? Pero vamos a ir limpiándolos. O traerlos y vamos a limpiarlos. Let's go, boys. Hay que empezar a usar más tranquilizantes. Así matamos más rápido. Y... Tenemos un montón. Así que no. No precisa guardarlos, ¿eh? Muy tupón. Uy. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se me rompe todo tan rápido? Boludo. ¿Ya se me rompió este otro? ¿O estaba todo tan mal de salud? Vamos a adelantar un poco el vehículo ahora. Acá a la izquierda puede haber algo... De herramientas y esas cosas. Oh, shit. ¿Por qué no lo puedo apuntar? Vamos a agarrar más melees. Vamos a ir. Vamos por atrás. Lo bueno que este cuchillo está... Está full de salud. Este machete. La gran cagada es que... Mirá que me hicieron acuerdo hoy. No me acuerdo quién fue que me dijo, pero... Llévate las cintas americanas porque te van a servir para reparar los... Los machetes. Bueno, y acá estoy. Sin los machetes. Sin la cinta. Me olvidé, boludo. Este machete no sé si se puede reparar. No se puede, así que esto se va para el piso. Ah, y este no es el lugar. Mirá que son supervivientes ahí. Pensé que era una katana. Ese pibe tiene una katana. Y viene solito para acá. Ay, no era una katana. Me acaban de baitear. Es que era demasiado bueno. Habría que cargar algo de combustible también. Porque nos queda solamente el combustible del jeep. Y el que tenemos en este vehículo y en el generador. Nos queda más. No es para acá, eh. Creo que es para arriba. Vamos, tranquilizante. Me encantaría revisar esta casa. Pero no quiero llamar... Matar más zombies de los que debemos. Son 17 y 50. Vamos a pelear hasta las 19 y 30. Y ahí empezamos a volver hacia casa. Porque... Se acaban de dar cuenta que... Esto todo está... Con tablones. ¿Hola? No me digas que cuentan todas esas casas como... No, no hay chance, ¿no? En Rosewood una vez nos encontramos con la parte de los comercios. Todo, todo sellado. Y lo peor es que todas las casas tenían algo. ¿Todas cuentan? Limpiar la casa de supervivientes. Ah, es buena idea también. Hacer una avanzada acá también. No es mala, no es mala. Lo que pasa es que acá hay mucho más zombies. Y creo que a esta hora habría que hacerlo un poco más temprano. Mirá, boludo. Está en todas las casas. Claro, cuenta todo el edificio este. ¿Va hasta acá? El tema de los tablones. Es un montón. Bueno, podríamos intentar... A ver... Vamos a seguir limpiando esto. A ver si lo logramos asegurar antes de la noche. Ya son las 19. Habría que meternos en una casa del centro. Puesta. Le di mal el click, boludo. Espero no cortarme. ¿Por qué me apuré en darle click a quitar cristales rotos? Voy a tomar un mate. Espero no cortarme. La última vez que lo hice sin querer me hice un corte profundo. Tenía vidrios. Me tuve que suturar. Y era una cagada. Exactamente eso. Es que es increíble. Exactamente eso me pasó la última vez. Oh, por Dios. No tengo pinzas en el vehículo. No, es que voy a tener pinzas acá. Siempre salgan con un botiquín. Claro, y además no tengo para suturarme, ¿no? Vamos a acercar el vehículo por ahí. Quizás tenemos suerte y en alguna casa de esa encontramos algún botiquín o algo en el baño. Creo que acabo de entrar en la peor casa. Mejor vuelve a casa por las agujas y sutúrate. Tengo fe de que vamos a encontrar algo acá en estos baños grandes. Hay buenas probabilidades de encontrar aunque sea un botiquín en la parte de arriba. En el video que subí... Oh, hay una araña acá arriba. ¿What? ¿Hola? Era chiquita, boludo, pero asustó. La madre, boludo. Ok, era chiquita, pero estaba al lado del mouse, boludo. Al lado de mi mano estaba. Acaba de quemar una luz. Hijo de puta. Justo se pone en la puerta, amigo. Pero no tenés otro lugar para estar, ¿no? Ya está empezando a oscurecer. Lo único que no me agrada. Si no llegamos a encontrar ningún nada-nada acá, bueno, habrá que volver a casa a suturarse la herida esa. Qué mala onda, boludo. Bien, por darle click sin querer. ¿Por qué te ponen limpiar el vidrio al lado de la opción de saltar la ventana? Es bien de hijo de puta eso, ¿eh? Hay que revisar el baño de arriba. Tengo vendas. Uy, me cuesta. Mucho más pasos. Esa está arriba. Acá está. Ay, las pinzas. Pero eso es para sacarme los... Ah. Tenemos cinco retales que los vamos a ir cambiando. Y vamos a lootear un par de casas más. Solo necesitamos que no haya ningún zombie acá cerquita cuando asaltemos esto. Bien. Gracias. No había uno. Había un montón. La puta madre. No voy a ir a melee. Vamos a estar balas como un hijo de puta, pero... Uy, lo que cuesta matar con este susto y dolor, ¿eh? No me quiero alejar mucho de acá. Y quedaron una panda allí. Pasa que... Oh, what the... ¿Hola? ¿La iba a pisar? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué fue eso? No, hay un montón por todos lados. Acabo de cagarla en salir de allí, bueno. Mirá como me cierran por acá los hijos de puta. Esto juego en un cuadro de fútbol o algo, ¿eh? Y no te quedes sin pila justo ahora, pero hijo de... Oh, my God, manito. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A gente va a morir? ¿A gente va a morir? ¿Dónde están listos? ¿Vos? Ay, te escuché atrás, hijo de la madre. Vamos a meternos dentro de una casa de este y vamos a pasar la noche acá. Ya son las 4 de la mañana. Un segundo. ¿No me estará dando sueño porque tengo mucho dolor? Porque son las 4 de la mañana y no tengo nada de sueño, boludo. Qué raro eso. ¿Verdad dormir? Sí, sí, tendría que haberlo hecho hace rato. Antes del segundo... Ese segundo grupo tendría que haberlo hecho, boludo. Bueno, nada. Podríamos... Vamos a tener que revisar una casa más. A ver si encontramos las agujas de sutura. Si no, esa herida va a demorar 3 días, ¿eh? Vamos a cambiar el vendaje antes. ¿Vas a demorar más buscando que simplemente ir y hacerlo? Sí, puede ser, ¿eh? ¿Saben qué? Vamos a pegar un rolleo a esta casa. En realidad son 19 y 50. Hay que ir, pero urgente. Está llenando otra vez este lugar, boludo. Uf. Uy, 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 uy. ¿Saben qué es lo peor? Dime que lo encuentro enseguida. Hay que alejarlos del vehículo y tratar de... Tratar de sacar los machetes. Qué mal momento para romperse, ¿eh? Me quedó en nada el mordisco ese. No quiero acercar mucho al negocio este, porque seguramente van a haber zombies adentro. Ese del piso había que matarlo, porque me llega a joder un oso del piso. El día que un zombie de eso me mate, o que me muera por culpa de uno de esos bichos, ese día voy a dejar de jugar a este juego. Por favor, en el chat que haya muerto por un bicho de esos. Se han baneado, ¿eh? No hay chances de morir para uno de esos. Vamos a agarrar el vehículo y vamos a ir hasta la arbería. Y vamos a asegurar bien para no estar limpiando... No estar limpiando la calle equivocada. Vamos a ir hasta ahí, la vamos a ver. No creo que sea esta. No, esta no es. Es la de arriba. Sería... Esta acá. No, esto no es. Ya tendríamos que haber llegado. Ok, no me digas que es la de más arriba. Si es la de más arriba, allá arriba hay una de zombies que... Dios mío. Puta madre. Hay que seguir subiendo, boludo. Acá están los... Acá están los cositos estos. Sorry. Es que si tenemos que ir a pie limpiando todo esto... Es acá, creo. O tampoco es acá. Es acá. Acá estamos, amigo. Acá, es acá, es acá. Bueno. Lo que vamos a tener que hacer es empezar a limpiar un lugar acá. Es que esto es imposible, eh. Para acá quizás. Ojo con este lugar. Uy, uy, uy. Creo que acabo de matarme, pero bueno. Vamos a intentar. Creo que acabo de matarme. Gracias a Jesús, la Virgen y los enanos, tenemos los machetes reparados. Acabo de llamar más zombies todavía. Acabo de agarrarle. Ok, esto fue una, pero muy, pero muy mala idea, eh. Creo que no era por acá. Ay, menos mal que la... Esa columna no es... No tiene hitbox. Trata de no correr, boludo. No podemos encerrarnos por ahí, eh. Hay que tener cuidado, boludo. Podríamos hacerlos perder un poco de tiempo acá. El problema es que vamos a llamar más zombies todavía. Vamos a separarlos acá con los vehículos. Oh, no, fue mala idea, boludo. Podríamos usar el camión ese que está ahí arriba para separarlos un callo también. Pero hay zombies del otro lado. Y no sé si me van a venir. Ay, acabo de llamar más, boludo. Me acabo de cansar. Ahí va. Da lo mismo porque estoy cansado y no vamos a usar el machete. Uno tiene un machete ahí, boludo. Hermoso, eh. No. Ah, ¿no tengo más balas? Suerte. Gracias. Machete tiene salud todavía. La salud... Es lo único que me importa. Dios, amigo. ¿Hay quien vio dónde murió el del machete? Era así. Está full de salud, amigo. Let's fucking go. Bien ahí. Gracias. Esto tiene pinta de que vamos a dormir por acá nomás. Hay que meternos adentro de quizás esos garajes ahí. Y ver qué podemos hacer. Voy a tratar de dormir en algún lugar esto. Lo bueno que esos zombies que están acá no pasan para este lado. Bueno, nos quedamos sin munición del 9 milímetros. Así que estos cargadores vamos a dejarlo por acá. No tenemos nada de munición. El camión blanco ese tiene pinta de estar en muy buen estado, eh. Igualmente ahora lo que quiero hacer es asegurar este lugar para pasar la noche acá y al otro día de chill. Dale rápido. Prende. Prende el vehículo. Hay que salir de acá, urgente, boludo. Hola. No puedo creer. Es que esto es increíble. Ok, ok. Menos mal que está todo limpio acá, amigo. ¿Por qué? Decime. Ah, no. No tenemos nunca una alarma. Y cuando tenemos es al lado de la armería, boludo. Quizás eso nos sirve un poquito porque mueve los zombies de al lado de la armería hacia ese estacionamiento ahí. Puede ser bueno. Puede ser bueno. Pero eso lo vamos a averiguar durante el día, en realidad. Oh, no. No. ¿Sabes por qué salí tan rápido de ahí? Porque la última vez, una de las muertes más recientes fue por una maldita alarma que se nos llenó de una manera increíble de zombies. Y no nos dio tiempo de... No nos dio para correr directamente. Ay, qué susto. Este hijo de puta. Y ahora cómo va a quedar eso, ¿no? Ya raidió la armería. Estábamos limpiando un lugarcito para pasar la noche. Y sonó una alarma, boludo. Cerca del centro de la ciudad. ¿Sabes cómo va a quedar eso ahora? ¿Sabes? 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 ¿Sabes?